de apoyo por la beca PECDA con el culta de este año y se trata precisamente de darle difusión a esta guitarra de 7 cuerdas en el registro agudo es decir que la séptima cuerda es una cuerda extra que se agrega por encima de la primera cuerda aguda de una guitarra normal y bueno este proyecto nació porque hace aproximadamente 10 años fue la primera vez que escuché esta guitarra interpretada por un guitarrista canadiense que se llamaba Lenny Brown y que debido a su inesperada muerte no pudo tocar mucho tiempo esa guitarra y después de su muerte la guitarra quedó en el olvido y bueno este a partir de ahí a mí siempre me fascinó el sonido de la guitarra de 7 cuerdas en este registro pero en la actualidad no hay mucha práctica en este instrumento es muy rara la práctica en este instrumento y es muy rara también la práctica sobre todo en la música clásica entonces con ayuda de un amigo laudero de Comiteco fue que me construyó la guitarra de 7 cuerdas y ya posteriormente yo le agregué la séptima cuerda como lo haría, como lo hubiera hecho el guitarrista canadiense Lenny Brown es usando una cuerda más delgada que la primera cuerda una cuerda de pescar común y es la que traigo en este momento y pues el día de hoy vengo a tocar repertorio tanto popular como clásico para darles a conocer cómo suena este instrumento y qué cualidades sonoras puede alcanzar y bueno, antes de comenzar este concierto quisiera recordar, darles un recordatorio que si pudieran poner sus celulares en modo vibrador o en silencio para que no vaya a interrumpir la interpretación entonces voy a empezar primero con una pieza que fue una de las primeras piezas que escuché en esta guitarra precisamente por ese guitarista que les contaba, Lenny Brown y esta pieza la escuché en un video en internet de baja resolución pero que a mí en ese momento me atrapó y a partir de eso siempre quise tener una guitarra así hasta que bueno, hace dos años aproximadamente fue que pude conseguir una guitarra como esta y bueno, desde entonces he estado practicando con ella y cada vez me siento más familiarizado entonces esta es una de las primeras piezas que escuché con esta guitarra que se llama The Nearness of You que significa La Cercanía de Ti que se llama La Cercanía de Ti que se llama La Cercanía de Ti La Cercanía de Ti que se llama La Cercanía de Ti que se llama La Cercanía de Ti que se llama La Cercanía de Ti 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 La Cercanía de Ti